Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente gracioso y desviado. Así que antes de nada, sabéis lo que da la verdad, hombre, que si todo el mundo cogeis vuestras hermosas y tersas manos, vuestros preciosos pulgares y... Y también os vais a suscribir al canal activando la campanita, así que cogeis el móvil al celular. Y hoy amigos, quiero que le deis tal like, que os suscribáis, que tiene la campanita con el puño, si hacéis guapa, suscripto, pa, campanita activado, pa, like, todo ahí, pa, va, reventadlo con el puño. Si tenéis una pelea con vuestro móvil ahí, toma, tonto, pa, oh. No os peleéis con vuestro móvil que os ataca de vuelta. Son muy agresivos, ¿vale? Así que ahora que os habéis suscrito, activando la campanita, podéis dejarlo en los comentarios si os gustan este tipo de cortos de sony punto... ¡No, no son punto exe! Quería pedir perdón porque ha sucedido algo impropio de mí. He tenido un pequeño episodio de locura y juro que no se va a volver a repetir, ¿vale? Vale. Así que, ¡ahora que está todo dicho! Ahora es que está todo dicho, ¿vale? Que está todo dicho, que está absolutamente todo. Seguidme en Instagram, arroba león, pica, no sé que estéis esperados, venga, todo el mundo, sí, me estremado, sí, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me muerí, venga, suscríbme, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Perfecto, gracias por seguirme en Instagram. ¡Ah! En fin, está todo dicho, todo dicho, esta tontería. Vamos directamente con los cortos más divertidos de Sonic. Parte 900, 1347,4 Vale, empieza esto fuerte Es una pequeña serie que se llama Sonic Switch Así que veamos qué es lo que pasa Tenemos ahí a Sonic Y Eggman le da con un bate Madre mía, ¿cómo empieza esto? No, me ha pegado ahí ¡Pah! ¡Home Run! Madre mía Vale, Eggman riendo es en plan Te ha reventado la cabeza a Sonic ¿Qué le va a hacer? Está Sonic ahí atado en plan ¡No! ¿Qué le va a hacer? ¡Oh, oh! ¡Esto pinta muy mal! ¿Qué le va a hacer? ¡¿Qué le va a hacer?! ¡No! Vale, pensaba, vale, vale Solo lo está retrocutando No es tan grave, ¿vale? Ojo Vale, eso es como la introducción De lo que es la pequeña La miniserie, ¿no? Para que veamos qué es Cómo empieza todo Cómo sucede todo Aquí tenemos un poco los dobladores Así que Veamos ¿Qué es lo que pasa? En esta gran historia ¿Qué? ¿Ese es Sonic? Esto es imposible ¿Qué es imposible? ¿Un perro? ¿Un perro? Vale, va a usar Vale, va a usar El poder de Super Sonic Vale, esto es un poco raro Pero va a usar Un perro para coger Y yo conquistaré el mundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te voy a detenerlo! Vale, pero eres un perro, Sonic No sé No podrá correr tan rápido, ¿no? Ahí entra en la joyería Esmeralda del caos rara Y la roba Ya tiene una Ahí está Tails ¿Qué es lo que haces? Tails flipando El perro huele Que es un zorro Y caza zorros Así que Tails Ya puedes correr A ver Madre mía Es la que se está liando Aquí en un momento Sonic, soy yo Casi se lo come, ¿eh? Pero Aparece el Sonic De verdad Para salvarle En plan Que tengo la vista echada Y se va Ahora a ver Como Sonic Le explica a Tails ¿Qué es ese? ¿Sonic? Oh, vaya Pues ya lo he entendido Es fácil Es Sonic, amigo Heckman me ha hecho esto Pero no hay que apartar el tiempo Necesito que reúna las esmeraldas Y nos encontramos aquí ¿Vale? Vale Pero Ya se ha llevado ahí Una esmeralda Tengo un plan que funcionará Vale, esto va a ser un poco raro ¿Y en la tele que sale? En la tele sale ¡Exclusiva, exclusiva! Suscribíos al canal De León Picarón Ahora mismo Vaya Ahí está Shadow Mirando a la nada Pensando en todo ¿Y ve a Sonic el perro? ¿Quién eres? Me recuerdas a alguien Que me resulta familiar Pero Shadow Soy yo Sonic ¿Sí, no? ¿Cuál? ¿Sonic? ¿Ha colado? Sí Sí, soy Sonic Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Un impostor me ha robado mi cuerpo Está todo filosófico, Sonic, ¿no? Juntos Y fuéramos golpeado Con suficiente fuerza Tal vez eso va a que nuestros cuerpos Se vuelvan a cambiar nuevamente ¿Vale? Quiere acabar con él ¿Y Shadow? Vaya, vaya Sonic usando la cabeza Por primera vez Vaya Qué sorpresa ¿Pero cómo te puedo ayudar? Es verdad ¿Cómo? Necesito que le hagas un caos a Spier Que le hagas un caos a Spier Con todo tu poder Pero eso es tu cuerpo, Sonic ¿Te das cuenta que te puedo matar? Claro, tonto No tengo miedo a la muerte, Shadow Hola, qué prueba que da Siempre vivo su borde Y siempre lo haré Oh, Dios mío, Sonic Qué profundo Y Shadow Vale, te voy a matar Trato ¿Se da la mano? A tope Claro, tenía la oportunidad de matar a Sonic Y quizás no la desaprovecha Así que Uh, esto va a ser un poquito extraño Bueno, ahí va el Sonic perro Ve a Amy Uy Amy que había quedado con Sonic Y ahí está Uy, esto no va a acabar bien, ¿eh? Espera un minuto ¿Ese es Sonic? Está ya Amy que no se lo cree Se come a un perro Madre mía Amy ¿Puedo hacerle? Toma, guantazo ¡Ala, qué asco, tío! Toma, qué pedrado Otra vez Divirtiéndote Porque yo ya tengo todas las esmeraldas del caos ¿Cómo? Y si las quieres Tendrás que pelear conmigo ¿Por qué se ha puesto así de repente? Luchar ¿Luchar? No ¿Qué va a hacer? ¿Se lanza por él? Vale No sé por qué se ha puesto así de repente Espero que sea solo por un rato Y luego se ponga bien otra vez Cuidado, Sonic ¡Detrás de ti! Oh, las esmeraldas Seguro que no las tiene Mira, Sonic Tiene la esmeralda maestra ¿Qué dices? Y aparece Nackle Nackle no puede permitir que se haya la esmeralda maestra Yo no veo tan fuerte sin esto Eso, ¿eh? Uy, el perro, el perro Sonic ¡Oh, lo equivocado! Lo ha pegado Pero, ¿qué hijo de puta? ¡Madre mía! ¡Se lia par de aquí, eh! ¿Le ha comido un cacho a pierna? Sí ¡No! ¡Las esmeraldas! Oh, y se lleva las esmeraldas No, eran fake Seguro que ahí no estaban todas ¡Ja, ja, ja! ¡Para usarla! ¡Ojo, Flitway! ¡No! ¿Qué ha pasado? Sonic y sus compañeros miraron con horror Al ver a su rival transformándose en Super Sonic Apenas su rival recuerda la última vez que ha tenido un poder de bajo control Pero al transformarse Se ha volvido completamente demente ¿Se ha volvido? ¡Se ha vuelto! En ese momento, Tails salva la vida de Sonic con el tornado Tras salvarlo, su rival se ha enfurecido aún más Y estaba preparado para atacarlos De repente, el subsuelo empieza a verse en la dieta Y bajo toda esa temblor aparece Knackles Que le empieza a chasquear para que comience la batalla Pero lamentablemente, Knackles pierde la pelea Pero no solo la pierde Sino también la vida Sonic y Tails estaban aterrorizados por el poder que tenía Super Sonic le dice a Tails que se largue de esa zona Pero él se rehúsa Pero Sonic estaba enojado por la muerte de su amigo Así que le ha gritado con toda la ira Pero antes de irse Encontró una esmeralda maestra En el guante de Knackles Que no dudó en un segundo en recogerlo Entonces Tails se va Super provocó fuego y llavo en los edificios Por su intenso poder Sonic esperaba la señal de Shadow Y para eso, necesitaba a Super cerca de su alcance La pelea ha comenzado Pero era de suponerse Sonic no le ha causado ningún daño Super le dice que se dé a prisa Porque su hora de morir Ya está a punto de venir Mientras tanto Tails ha podido encontrar a Shadow Que estaba en los edificios viendo la pelea ¿Con la esmeralda maestra? Le da a la esmeralda Shadow Para que todo vaya bien con el plan Estaba golpeado y alterado Sonic Pero aún no se rindía Seguía aún en pie Super le contó los planes que iba a hacer De cómo acabaría con sus amigos Con sus propias manos No Le ha dicho que sin su cuerpo Ya no es nada Y solo se ha quedado ahí sonriendo de él Sonic ha recordado los días en Green Hill Psalms Cómo solía sentirse en el viento en su cara ¿Qué recuerdas? La lluvia El sol El frío Lo deja una sonrisa Y un pasatiempo mejor Sonic se levanta y le dice Que para ser un Sonic Lo tengo aquí adentro Y que no necesita su cuerpo Para demostrarle Su verdadera velocidad Ojo que va a hacer Sonic contraataca con una velocidad increíble Y Super retrocede un poco para atacarlo Aprovecha el momento y estrangula a Super Pero no podíamos entenderlo por mucho tiempo Ya que su locura Se estaba saliendo de control Vale Shadow da un salto Y se eleva en el cielo Su poder alimentado por la esmeralda maestra Hace que los cielos se vuelvan de color rojo Y una explosión de energía lo rodea Eleva su puño Y la energía del caos se convierte en una bola roja Y le dice a Sonic que es un idiota Que toda su confianza lo iba a llevar a su ruina Estaba listo para lanzar el que ya se espía a Sonic y a Super Taze no se sentía seguro Porque no sabe si Sonic va a sobrevivir a esa explosión Y se preguntó si debió darle la esmeralda causa a Shadow Sin consultarle a Sonic primero Pero ya era demasiado tarde Sonic estaba loco por lo que estaba haciendo Pero él creía en sí mismo Y él sabía que podría encontrar una salida Mientras tanto Super gritaba del dolor Cuando todo acabó Taze ha volado hacia los escombros Para encontrar a Sonic Al encontrar el cuerpo de Sonic Taze se ha puesto muy triste Al saber que ama a todo a su mejor amigo Shadow los miró desde lo alto del cráter Se sentía algo extraño Así que ha decidido irse del lugar Pero Sonic gine un poco Y se frota la cabeza y se levanta ¿Qué dijiste? Taze salta de alegría al saber que Sonic estaba vivo Todo iba bien El cambio había sido un éxito Pero esto aún no se quedaba así Sonic usó las miradas del caos para convertirse Y derrotarlo por fin al miserable Y ahí Super Sonic contra Spikes Lo dejó reventa Madre mía Sonic y Taze salen corriendo de la ciudad Hacia la zona de Green Hill Esta fue la peor pesadilla que ha tenido Sonic Pero estaba alegre Porque todo ha salido bien Y para finalizar todo esto Taze no se iba a salir con la suya ¿Y qué pasó? Que Sonic la ha dado a su merecido Mientras que el perro estaba ahí desangrando Sus ojos lanzaban un par de anillos rojos Y ha dicho que esto no se iba a quedar así El fin Bueno amigo Pues hasta ahí ha llegado Ha estado Súper raro Tío Yo no esperaba para nada Esto es más que cortos Es cortos extraños de Sonic Pero bueno Ha estado guay Me ha molado la historia Ha molado Ha tenido un final feliz Y un final bonito Ahí aunque ha habido un momento de tensión Que parecía que Que moría Pero bueno Ha molado Espero que a vosotros os haya gustado A mí me ha encantado Y a vosotros seguro que también Así que ya está Sin nada más que decir Sin nada más que añadir Porque sé que lo habéis dado a like Sé que os habéis suscrito Sé que me habéis seguido en Instagram Sé que lo habéis hecho todo Yo lo sé Yo confío en vosotros Me voy tranquilo Así que muchas gracias por ver el vídeo Y nos veremos en el próximo con más Hasta luego León